Mente sana en cuerpo sano en busca de la plenitud con la doctora Laura Molina transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos El café de los miércoles con Tina y Lola ¿Y cómo vas en el trabajo, Lola? Ay, ahorita ando súper ocupada. Tengo que entregar un proyecto muy importante para fin de mes Ay, espero que lo termines pronto, amiga Ay, por cierto, te traje algo. Creo que puede ayudarte a subirte el ánimo. Ten Ay, no, Tina. ¿Otra vez me trajiste un postre? Ay, es un pedazo del pan de zanahoria que hice en la mañana Tina, ya te dije que no me traigas más pasteles Ay, Lola. Pero si esta vez solo te traje un pedazo de lo que hice en mi casa, ¿no? Un postre entero para ti Aún así, Tina, esto no puede seguir así Ay, pero me gusta compartirte lo que cocino ¿Para qué? ¿Para engordarme? No, para que me digas si te gusta Es que ese es el problema, Tina ¿Qué? ¿No te gustan? No, que me gustan mucho Ay... Pero ya no puedo comer más. Es demasiada ingesta de azúcares y harina Ay, amiga. Es que me da mucha ilusión que comas de mis postres Además, hago tantos en una semana que necesito repartirlos para que no se queden ahí Pues mejor busca otro pasatiempo Oye, ¿y si yo no me como todos tus postres? ¿Quién se come los demás? Yo. Y también mi marido ¿Y entre los dos se comen todos? Sí Eso no es muy sano que digamos, Tina Ay, Lola, pero es que me aburro mucho en casa Y cocinar me gusta y me entretiene Pero, Tina, date cuenta que estás comiendo más grasa y carbohidratos de los que deberías A ver, en promedio ¿Cuántos pasteles a la semana haces? Ocho ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Ocho qué? Ocho pasteles a la semana, doctora Tina hace ocho pasteles a la semana ¡Lola! ¡Guau! ¡Felicidades, Tina! ¿Seguiste mi consejo de poner a la venta tus creaciones culinarias? No, doctora Tina hace cerca de una docena de postres Y se los da a probar a las personas a su alrededor con el fin de engordarlos Ay, Lola, no seas exagerada No son tantos Además, estoy haciendo una buena acción al regalarlos y no venderlos Como a la doctora Laura, que le llevé un brownie de chocolate el día de nuestra consulta Estaba muy bueno De nuevo, muchas gracias, Tina Ay, de nada, doctora Cuando quiera otro, con mucho gusto se lo hago Gracias, Tina Pero también entiendo el porqué de la preocupación de Lola Si haces demasiados postres para la misma persona Vamos a empezar a acumular grasa por el exceso de harina y de azúcar blanca Que, por cierto, si se acuerdan Hemos platicado en el programa que no son buenos en exceso Ya que provocan un encomendamiento Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Soy la doctora Laura Molina Y les doy la bienvenida a su programa Mente sana en cuerpo sano En busca de la plenitud Un espacio de radiopasión U.S. seduciendo tus sentidos Dedicado a la nueva visión de la salud integral Nuestra transmisión es el miércoles a las 6 de la tarde Y se retransmite los lunes a las 10 de la mañana Y para todos los que no puedan escucharnos en estos horarios También pueden buscarnos en el canal de YouTube De Radiopasión U.S. Donde tenemos ya 38 programas grabados Con diferentes temas que son pues de utilidad Y de interés para todos ustedes Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante Y también un poco controversial Ya que vamos a hablar de los alimentos Que pues son muy consumidos y deseados Por una gran cantidad de personas en el país Y yo creo que en el mundo a nivel mundial Pero que pueden llegar a ser muy peligrosos Para la salud cuando se consumen en exceso Y estamos hablando de los enemigos blancos de la salud Y es que en nuestra dieta cotidiana Existen varios alimentos Que tienen muy poco valor nutricional Incluso podemos llegar a decir Que pueden ser perjudiciales para nuestra salud Y pues se han llamado así Como venenos blancos o enemigos blancos Y estamos hablando específicamente De la azúcar refinada De la sal y de las harinas refinadas también Que pueden ser causantes de diferentes enfermedades Crónico-degenerativas Como la diabetes, la hipertensión La dislipidemia, entre otras Y pues que vamos a intentar en este programa Pues darles voz Para que toda la gente sepa Por qué se llaman así Los enemigos blancos Y hacer conciencia Porque la verdad es que Pues hemos visto ahora Con la pandemia Cómo el sufrir Este tipo de enfermedades Como la hipertensión La diabetes El colesterol alto Los triglicéridos altos El síndrome metabólico Problemas crónicos Que viene arrastrando la sociedad Pues nos pone Nos coloca En una situación de vulnerabilidad Y es en este tipo De personas De pacientes Que pues la pandemia Fue más agresiva La mayoría de las muertes Estuvo asociada A este tipo de enfermedades Crónicas Y pues mucho se ha hablado A raíz de eso Desde antes ya se estaba Pues digamos que tomando Un poquito más de conciencia Pero a raíz de la pandemia Pues se ha hablado más todavía De lo importante que es Mantener un peso sano De lo importante que es Prevenir la hipertensión La obesidad La diabetes Y desafortunadamente Estas tres enfermedades Pues son muy comunes En nuestra sociedad Ya hemos hablado Porque hicimos un programa Tanto de hipertensión Como de diabetes Si no lo han escuchado Pues los invitamos A que los rescaten En el canal De radiopasión De IOS En YouTube Y ahí pueden escuchar Cómo estas enfermedades Pues están presentes Porque tenemos Una tendencia Incluso genética A presentarlos Como grupo étnico Los latinos Pues tenemos Esta predisposición Entonces ya genéticamente Pues tenemos Un hándicap Que nos va A acercar A estas enfermedades Si no Ponemos atención En la alimentación Y en la En la actividad física Y en el estilo De vida en general Entonces Vamos a empezar A hablar De uno de ellos Vamos a empezar Con la sal Con la sal de mesa La sal es un ejemplo De que Pues Es una Substancia Que está Demasiado presente En la dieta En general El consumo Medio Es aproximadamente De 10 a 15 gramos Cuando lo recomendable Es no sobrepasar Los 5 gramos Diarios De hecho Lo ideal Son 2 gramos Entonces Fíjense Cómo está desproporcionada La cantidad de sal Que consumimos Al día Y pues Esto significa Que debemos O sea No significa Que debemos Eliminarla Por completo De nuestra dieta Pero sí Significa Que necesitamos Bajarle muchísimo Al consumo De sal Y fíjense Que existe Una Pues una creencia Que es bastante lógica Que es Retirar el salero De la mesa Y si es cierto Antes Las personas Todavía ni siquiera Probaban la comida Y ya le estaban Echando sal Pero Si somos Ahora sí Que Justos Podemos darnos Cuenta Que en realidad El exceso de sal No está ahí En cómo preparamos Los alimentos Aunque sí Mucha gente Puede ser bastante Como dicen Salada Necesita cada vez Más sal Sin embargo Donde está el problema Es en los alimentos Donde la sal Viene ya incluida Y estamos hablando De todos los alimentos Procesados Los alimentos Enlatados Los alimentos Empaquetados Que ya traen La sal Desde su preparación Y que generalmente No es lo único Que traen O sea Traen sal Traen azúcar Traen aditamentos O aditivos Traen colorantes Traen Muchas otras Substancias Que pues Los ayudan A que se preserven Y se conserven Durante mucho tiempo Y que tengan Un sabor Digamos Atractivo Al paladar Entonces Estamos hablando De alimentos Como embutidos Como sopas Preparadas Como panes Como Todos los alimentos Frijoles Y sopas Y todo lo que está Ya enlatado Y preparado Los alimentos Que ya están Preparados En el súper Pues esto Contienen mucho De los elementos Que les acabo De mencionar Y simplemente El disminuir La ingesta De este tipo De productos O eliminarla Completamente Va a evitar Tener Pues un serio Problema A nivel De la salud Y mucha gente Se pregunta En realidad ¿Cuál es el riesgo De consumir La sal? Hay gente Que no Que no Que no asocia ¿Qué pasa Si yo consumo Sal? ¿Qué tan mal Puede Hacerme Y bueno Es una pregunta Válida Se ha reconocido Desde hace mucho Tiempo El papel Fundamental Que juega El consumo Excesivo De la sal En nuestra alimentación Y es que Genera De entrada De entrada Genera un aumento En la hipertensión Un aumento En la presión arterial Y se sabe Ya en su conjunto Cuando se han hecho Las estadísticas Que más del 10% De las enfermedades Cardiovasculares Están relacionadas Con este consumo Excesivo De sal Y recordemos Que las enfermedades Cardiovasculares Son las primeras Causas de muerte No nada más En México Sino a nivel mundial Y ahora Con el COVID Lo que les comentaba Hace rato Pues se ha visto Lo grave Que es padecer Estas enfermedades Crónico-degenerativas Y en específico Las cardiovasculares Porque Pues están haciendo Que los vasos sanguíneos Los capilares sanguíneos No estén De una manera Adecuada Que tengan Algún mal funcionamiento Que estén deteriorados Y entonces El virus Que en este caso Pues es El COVID Pero puede ser Cualquier otro virus Pues afecte Y genere Una complicación Más grande Incluso pues grave Y a veces Hasta la muerte Por esta Alteración En la circulación De todo el cuerpo Porque Pues vasitos sanguíneos Y arterias Y venas Tenemos En todo el cuerpo Entonces Esa es la importancia De tratarlas Y sobre todo Sobre todo De prevenirlas Hay mucho Mucho Muchísimo Que hacer En la prevención Cuando ya Detectamos Que en nuestra Familia Existe este gen De la diabetes De la hipertensión De la obesidad De la dislipidemia Hay que tener Mucho En cuenta Como dice El refrán De que cuando Ves las barbas De tu vecino Cortar Pon las tuyas A remojar Pues algo así Cuando ya vemos Que hay este gen En la familia Hay que tener Muchísimo cuidado Porque nosotros O nuestros Descendientes Pueden traer También el gen Y pueden En algún momento De la vida Si no cuidamos Nuestro estilo De comer Y de vida Etcétera Podemos desencadenar Este tipo De enfermedades Y padecerlas En el corto Mediano O largo plazo Y entonces Por eso Es bien importante Conocer un poquito Más a fondo Cada uno De estos Aspectos Que es lo que Trata de hacer Este programa Y hablando Específicamente De la sal De mesa Que pues es En su En su composición Es el cloruro De sodio Es un elemento Que produce La retención De líquidos Y entonces El cuerpo Va a retener Más líquidos Líquidos Y esto Ocasiona El aumento En el volumen De la sangre Y por lo tanto Aumenta La presión arterial Esta es Como la explicación General Sencilla Para que Entiendan Por qué Sube la presión Cuando comemos Más sal Y en estudios Recientes También se han Encontrado Que el excesivo Consumo De la sal Afecta Un mecanismo De seguridad Que tenemos En el cerebro Que es muy Muy interesante Porque este Mecanismo Impide que la presión Arterial Se eleve Es como Un seguro Pero el exceso De sal Bloquea Este mecanismo Que impide Que la presión Suba Y entonces Como ya no está Activado el mecanismo Pues libera Gran cantidad De una hormona Que se llama Antidiurética Y otra que se llama Vasopresina Y eso también Causa El aumento De la presión Arterial Entonces El mecanismo Por el cual La sal Aumenta la presión Viene desde Estas dos Vías Desde estos dos Mecanismos Y de hecho La organización Panamericana De salud Tiene un programa Ya bien establecido Y bien desarrollado Para la Concientización Que se llama Menos sal Y más salud Y está orientado Justo A informar Y alertar A la población Acerca de los riesgos Que hay En el consumo Excesivo De la sal Entonces Vean Que tan importante Es que ya Incluso Organismos Internacionales Se han dado Pues a la tarea De De hacer Más extensiva Y la información Y que llegue A mucho más gente Porque la cosa Si está Muy Muy Complicada Y otra Otro de los Elementos Que también Se consideran Como pues Un elemento Nocivo Un alimento Que puede ser Incluso Perjudicial A grandes escalas Son Las harinas Refinadas Con respecto A las harinas Refinadas Se sabe Que todos Estos procesos Industrializados Por los que Pasan La harina Para que Esté refinada Blanca Y muy Suavecita Pues les van Restando Valor Y calidad Y propiedades Nutricionales A la harina Entonces En realidad Pues todos Los especialistas En nutrición Tienen clara La recomendación De que es mejor Acercarse A todos Los cereales Integrales Que Prioricen El consumo De estos Cereales Integrales En lugar De las harinas Refinadas Por esta Cuestión Que les Acabo De Mencionar Que van Perdiendo Con el Procesamiento Van perdiendo Su valor Nutricional Y aparte De que No te Nutren No te Aportan Muchos Elementos Nutricionales Lo que Si es que Tienen Exceso De almidones Y Fabrican O fomentan Procesos Metabólicos Que van Distorsionando El mismo Proceso Metabólico Del cuerpo Y nos Van Enfermando Las consecuencias Nocivas Cuando estamos Consumiendo En exceso Estos Estas Harinas O estos Almidones Industrializados Pues pueden Estar presentes En muchos Ámbitos El primero Y pues digamos El más Riesgoso Pues es que Aumenta El riesgo De padecer Diabetes Tipo 2 Y esto Es porque Como les Comentaba Son almidones Son Harinas Que se Convierten Y se Almidón Y se Metaboliza Muy rápido En el Organismo Esto Provoca Un aumento También Muy rápido De La glicemia Que es La cantidad De Glucosa En la sangre Y esto Hace Que el Páncreas Trabaje Demasiado Rápido Demasiado Fuerte Como que Exprime Al pobre Páncreas Y pues Obviamente El páncreas Llega un momento En que se Puede Pues Desgastar De tanto Trabajo De tanto Estarlo Pues Estimulando Para que Secrete Insulina Y Esos Almidones Esa Glucosa Entre A las Células Entonces Desde ahí Empezamos A tener Problemas Hay Otro Carbohidrato Que se Llama Amilopectina Que se Convierte También Con Muchísima Facilidad En azúcar Y esto También Eleva Los niveles De glucosa En la sangre De manera Muy Estrepitosa Muy rápido Entonces Fíjense Como la harina Refinada Pues Obviamente En vez En vez De generar Que tengamos Un metabolismo Más Estable Y de Proteger Al páncreas Y de Proteger Al hígado Etcétera Etcétera Al contrario Los está Pues Digando Digamos Este Afectando Y llevando A cada uno De estos órganos Pues a trabajar De una manera Inadecuada Y qué pasa O sea Qué sucede Cuando Las harinas Son integrales O los cereales Son integrales Pues Están más Compuestos Están más Completos Llevan El salvado Llevan El germen Y llevan El endospermo De la Del cereal Y ahí Es donde Están los Nutrientes Y además Nos van A proveer De fibra De vitaminas De minerales De ácidos Grasos Entonces Cuando están Integrales Cuando son Cereales Integrales Y harinas Integrales Pues obviamente Son mucho Más ricos Y tienen Mucho más Propiedades Nutricionales En todos Los sentidos En todo el sentido De la palabra Y hay otra Cosa que también Es peligrosa Con todas Estas harinas Refinadas Y es que Dentro de los Tratamientos Químicos De los granos Para hacerlos Cada vez más Refinados Pues Utilizan Un subproducto Hay una formación De un subproducto Que se llama Aloxano Que puede alterar La función normal De las células Del páncreas Y esto también Hace Que aumenten La cantidad De radicales Libres Y En conjunto Todo esto que les estoy Comentando Pues hace que Las células Betas Del páncreas Que son las que Que generan La insulina Pues se vayan Afectando Inclusas algunas Pueden hasta Destruirse Y esto puede Generar también La aparición De la diabetes Entonces Entre más Fina y blanca Sea la harina Menos fibra Va a tener Menos vitaminas Menos minerales Va a contener Y obviamente El pan blanco Y todos Los panes De bollería Y los pasteles Y las galletas Y los panecitos Estos que encontramos En las tiendas Pues son eso Son harinas refinadas Y contienen Un montón De En su elaboración De De colesterol Y de De grasa No saludable Y pues De colorantes Y saborizantes Y cosas Que pueden Ser bastante Nocivas Para la salud Entonces Hay que tener Muchísimo cuidado Con los alimentos Elaborados Con las harinas Refinadas Hay que ser Responsables En el consumo Y también Hay que ser Responsables Porque nos llevan Cuando lo consumimos De una manera Inadecuada Nos llevan A un aumento Del peso corporal Y alteraciones Metabólicas Finalmente Porque Pues Todos las Como les decía Los aditivos Y los ingredientes Que contienen Estos alimentos Procesados Pues son Obstáculos Para que el metabolismo De nuestro cuerpo Se lleve De una manera Adecuada Ya hablamos Que aumentan Un montón La cantidad De glucosa En la sangre Eleva La acumulación De agua Por la sal Que contienen Y Se genera Un acúmulo De grasa En las células Que se llaman Adipocitos Y pues Eso Se va Acumulando En la zona Abdominal Y ya hemos Hablado En algunos Otros programas Que tener grasa En la zona Abdominal Y en la zona De los órganos Pues genera Un riesgo También Para Incluso Hasta Padecer Padecer problemas Cardiovasculares Porque No dejan Que el órgano En este caso El corazón Se expanda Como debe De hacer Y entonces Puede Provocar Problemas Cardíacos Incluso Incluso Hasta Ser Coadyuvante De un infarto Cuando hay Mucha grasa Dentro Del cuerpo Alrededor De los órganos Que se va Depositando Y aparte Aparte De eso Todos estos Alimentos Procesados Pues no nos Sacian El hambre Entonces Y con Los saborizantes Que tienen Al contrario Aumentan Las ganas De querer Seguir comiendo Y entonces Es un Círculo Ahí Bastante Nefasto Porque No podemos Comer Solo un poquito Sino que Queremos cada vez Más Y Otra cosa Que es un riesgo Es que Con tan poquita Cantidad De fibra Pues eso Dificulta La digestión Del alimento Genera Estreñimiento E inflamación Y Cuando hablamos De los probióticos Y los prebióticos Decíamos que Entre más cantidad De fibra Vegetal Consumamos Pues eso Alimenta A los probióticos Para que funcionen De una manera Adecuada Cuando no tenemos Fibra Como en el caso De los alimentos Procesados Pues obviamente Vamos a tener Muy mala digestión Y vamos a En vez de Ayudarle A nuestra flora intestinal A nuestra microbiota intestinal A estar sana Pues le estamos dando Mucho más trabajos ¿No? Y En personas Que tienen Enfermedades Inflamatorias Como la artritis Por ejemplo Pues se ha visto Que el consumir Estos alimentos Procesados Es un factor De riesgo Para que su Proceso de inflamación Aumente Entonces También hay que tener Mucho cuidado En la cantidad De consumo Que hacemos Si es que hay Este tipo de enfermedades Ya en nuestro cuerpo Y entonces Fíjense Como Algo que aparecería Tan inocente Como consumir Pan refinado Boyería Pastelitos Etcétera Etcétera Puede llevar Al cuerpo Después de cierto Tiempo Ya sea En el mediano O en el largo Plazo A padecer Enfermedades Serias Y aparte Tener estas Complicaciones ¿No? De una manera Pues Que a veces No lo pensamos ¿No? Es como Como silencioso Como que algo Se va ahí Medio gestando Y entonces Pues La La Indicación O La sugerencia Es Ser cada vez Más consciente De la cantidad De alimentos Que estamos Consumiendo De este tipo Bajarle a la sal Checar Las Etiquetas ¿No? Del Del contenido De sal En todos Los alimentos Que estamos Consumiendo Y también Tener mucha Conciencia De las harinas Refinadas No les digo Que nunca jamás Las prueben Y que sean Como satanizadas Sino Simplemente Tener muy Conscientes De que Hay que Consumirlas En cantidades Pequeñas Y De preferencia No todos los días Ni las tres veces Al día Porque Hay personas Que si Ese es su tipo De Pues de Alimentación ¿No? Con eso Desayunan Con eso Comen Con eso Cenan Y si En el Inter También se Puede Consumir Algún Pastelito Alguna Galletita Pues también También lo Hacen Entonces Hay que Tener Muchísimo Cuidado Y Junto Con pegado Pues va Este otro Alimento Que es La azúcar La azúcar Refinada Pues es Uno de los Elementos Que más Está En la alimentación Del mexicano En todo Está ¿No? Se endulza El té O el café O el agua De fruta Pues con azúcar Refinada Para elaborar Los pastelitos Todo lo que es El pan De panadería Pues se utiliza La azúcar Refinada Todos los postres Habidos y por haber Llevan azúcar Refinada Y mucha gente No puede vivir Sin este Este elemento Incluso Si hablamos Un poco De los refrescos Pues imagínense En un refresco De tamaño Pequeño Individual Puede contener Hasta 23 Cucharadas De azúcar Imagínense Nada más Entonces En 5 minutos O 10 minutos Que te terminas El refresco Cuando tienes Mucha sed Pues ya se Tomaron ahí Junto con El líquido Se tomaron 23 cucharadas De azúcar Más Los saborizantes Más los colorantes Más todo lo demás Entonces Hay que ser Un poquito Más conscientes De lo que estamos Llevando A nuestro cuerpo Porque Todo tiene Una repercusión El azúcar Pues es eso Es glucosa Es azúcar Y lo mismo Que dijimos Con las harinas Refinadas Pues aplica Aquí Al azúcar Tenemos Mucho Riesgo De tener problemas Como la obesidad La diabetes Y la enfermedad Del hígado Graso Por este consumo Excesivo De azúcar Y la azúcar Blanca Pues es eso Azúcar Solamente No tiene minerales No tiene vitaminas No tiene Ninguno Otro elemento De nutritivo Para nuestro cuerpo Y ya habíamos Hablado Que cuando Consumimos Glucosa O azúcar En cantidades Altas Hacemos que Trabaje De manera Pues Impetuosa Al páncreas Y puede llegar Un momento En que En que pueda El páncreas También tener Problemas De Pues de De elaboración De insulina Sobre todo Cuando ya Como les decía Hay algún gen Determinante Para padecer Diabetes Entonces hay que Tener mucho cuidado Porque son cosas Que si no las Tienen en cuenta Pues justo Pueden jugar En su contra Y vamos a hablar De otro De otro Tema De otro Término Que también Me importa Mucho Que lo Conozcan Que se llama El índice Glicémico Probablemente Para alguno De ustedes Resulte Algo Novedoso Tal vez Algunos Otros Ya lo Hayan Escuchado Pero el índice Glicémico O índice Glucémico Es muy Importante Conocerlo Y entenderlo Porque Nos da Información Acerca Del tipo De carbohidratos Que estamos Consumiendo Y como ya Lo hemos Pues empezado A ver Si importa Que tipo De carbohidratos Consumimos Porque Finalmente Es el Tipo De Como decirles Como Como el Tipo De Función Que le vamos A pedir Al cuerpo Que realice Una función Mucho más Lenta Y con más Proceso En su Elaboración O Una Función Mucho más Rápida Para Digerir Carbohidratos Simples Carbohidratos Que son Casi Almidones Que son Casi Glucosa Y que a la Larga Si lo Consumimos De una Manera Grande Y muy Continua Podemos Llegar a Tener Problemas De Disfunción Incluso En el Páncreas Y generar Diabetes Entonces El Índice Glicémico O Índice Glicémico Es un Término Importante Y es un Sistema Para Cuantificar La Respuesta De La Cantidad De Azúcar En Sangre Que Un Alimento Contiene Como Carbohidrato En Su Contenido En Su Estructura Y Este Sistema Permite Comparar La Calidad De Distintos Carbohidratos Como Adecuados O Menos Adecuados Según Este Índice Glicémico Con La Salvedad De Algunos Otros Alimentos Que Contienen Carbohidratos En Diferentes Proporciones Pues Se Evalúan Los Más Comunes Los Más Los Que Consumimos Más Fácilmente En La Actualidad Y Específicamente Lo Que Quiere Decir El Índice Glicémico O Glucémico Es La Capacidad De Un Alimento Para Elevar El Nivel De Glucosa O De Azúcar En La Sangre Después 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 Haber De Haber Consumido O Que Tan Rápido Se Eleva El Nivel De Azúcar En La Sangre Y Pues Ustedes Sabrán O Entenderán Que Para Un Paciente Diabético Pues Eso Es Algo Muy Importante Que De 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 Saber Y También Para Los Las Personas Que Hacen Ejercicio De Alto Rendimiento Es Algo Importante También Que Tienen Que Saber Este Concepto De Índice Glucémico Fue Introducido En 1981 En La Universidad De Toronto En Canadá Quienes Propusieron Inicialmente Que Pues Este Objetivo De Conocer La Capacidad De Los Alimentos Pues Estaba Para El Manejo De Los Pacientes Diabéticos Tipo 1 Que Son Los Pacientes Jóvenes Que Desarrollan La Diabetes Desde Niños Desde Muy Jovencitos Pero Bueno Después Ya Se Vio Que Se Podía Utilizar Este Conocimiento Para Otras Áreas De La Medicina Y Como Les Decía Conocer El Valor Del Índice Glicémico En Los Alimentos Pues Es Una Herramienta Para El Control De Enfermedades Crónico Degenerativas Como La Diabetes La Obesidad Y Secundariamente Las Enfermedades Cardiovasculares Y Las Dislipidemias Y Obviamente Para Las Personas Que Quieren Perder Peso Para El Control De Peso Y Algunos De Las Etiquetas De Los Alimentos En Algunas Ya Nos Dicen Así Claramente Cuál Es El Índice Glicémico Y Y Índice Glicémico Se Clasifica En Los Alimentos En Una Escala Del Cero Hasta El 100 Y Según El Grado Que Están Aumentados Los Niveles De Glucosa Es Conforme Va Aumentando Esta Clasificación Y Entonces Los Alimentos Con Un Índice Glicémico Alto O sea Más Del 70 Son Aquellos Que Se Digieren Y Se Absorben Y Metabolizan Rapidísimamente Lugar a un Incremento Muy 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 Grande Y Muy Marcado De La Glucosa En Sangre Y Esto Como Ya Lo Habíamos Hablado Hace Un Ratito No Es Bueno Porque El Páncreas Entonces Tiene Que Trabajar Muy Rápido Para Generar Mucha Insulina Para Bajar Esta Cantidad De Glucosa En Sangre Y Entonces Si Esto Lo Hace Muy Frecuentemente O Lo Hace En Una Cantidad Muy Muy Grande Pues El Páncreas Puede Llegar A Desajustarse Y Empezar A Fallar Y Después Generar El Problema De Diabetes Mientras Que Los Alimentos Con Índice Glucémico Bajo Que Es Igual O Menor Que 55 Son De Lenta Digestión De Lenta Absorción Y Producen Aumentos Graduales Y Más Fisiológicos En Los Niveles De Glucosa Y De Insulina En La Sangre Y Eso Se Traduce Como Algo Positivo Para La Salud Entonces Hay Que Buscar Ingerir Alimentos Que Tengan Índices Glicémicos Bajos Los Índices Glicémicos Bajos Son Los Que Nos Van A Permitir Tener Una Digamos Que Un Metabolismo Más Equilibrado ¿Qué Factores Determinan El Índice Glicémico En Un Alimento Bueno Ante La Ingesta De Un Alimento La Respuesta De La Glucosa En Sangre Puede Variar Por Distintos Factores El Primero Es El Tipo De Azúcar Que Se Ingiere Por Ejemplo La Glucosa La Maltosa La Sacarosa Que Son Distintos Tipos De Azúcares Se Absorben Muy Rápidamente En El Intestino Delgado Y Esto Da Lugar A Fluctuaciones Muy Marcadas En Los Niveles De Glucosa En La Sangre Y También Obviamente De Los Niveles De Insulina Porque Como Les Dije Entre Más Cantidad De Glucosa Pues Mayor Cantidad De Insulina Tendrá Que Generar El Páncreas Para Poder Meter Toda Esa Sangre A Las Células Y Entonces Esto Hace Que Estas Fluctuaciones Sean Muy Grandes Porque De Repente Hay Mucha Y Entonces Hay Mucha Secreción De Insulina Y Entonces Esa Insulina Mete Toda La Sangre Que Puede A Las Células Y Entonces Hay Un Pico Hay Una Caída Estrepitosa Y Entonces Estos Picos De Glucosa Son Las Que De Repente El Páncreas Pues Ya Deje De Funcionar Como Debería De Hacer Otro De Los Factores Son Las Características Proteína Y De Grasa Así Como El Tipo De Almidones Que Contiene El Alimento Estos Son Algunos De Los Factores Que Ejercen Mayor Influencia Sobre La Velocidad De Absorción Digestión Y Metabolismo De Los Alimentos Entre Más Fibra Entre Más Proteína Y Entre Más Grasa Se Van Absorber Más Lentamente Y Se Van A Metabolizar De Una Manera Más Adecuada Porque Además Nos Está Dando Más Nutrientes El Alimento Entre Menos Fibra Menos Proteína Y Menos Grasa Tenga Pues La Absorción Y El Metabolismo Va A Ser Muchísimo Más Rápido Otra De Las Características Es El Grado De Maduración Por Ejemplo Un Plátano Que Está Verde Todavía Tiene Un Índice Glicémico Bajo Alrededor De 40 Más O Menos Sin Embargo Cuando Este Plátano Llega A Su Máximo De Maduración Que Ya Está Incluso Hasta Pasándose De Maduro Que Ya Está Medio Obscurito Su Índice Glicémico Se Eleva Hasta 65 O 70 Debido A Que El Almidón Se Ha Transformado Y Se Ha Vuelto Más Digerible Entonces El Índice Glicémico Podemos Ver Que También Cambia Según La Madurez Del Alimento Que Ha Sido Transformado Y Esto Pasa Muy Frecuentemente Sobre todo En La Fruta Que Se Va Madurando Entonces Es Importante Conocerlo Porque Hay Pacientes Diabéticos Que No Va A Ser Igual Que Se Coman Un Plátano O Una Fruta Que Todavía No Está Madura A Una Fruta Que Ya Está Muy Madura Eso Es Un Poco Más Riesgoso Porque Va A Tener Un Índice Glicémico Más Sostenible En La Sangre En Muy Poquito Tiempo Otro Factor Es El Modo De Preparación Del Alimento Por Ejemplo El Procesamiento Pues Sabemos Que Por Ejemplo Un Fruta Que La Hacen Jugo Pues Obviamente Tiene Un Índice Glicémico Más Grande Que La Fruta Fresca Normal Y El Puré Por Ejemplo De Papa O De Manzana De Zanahoria También Tiene Un Índice Glicémico Más Alto Que La Pulpa Entera O Que La Papa O Que La Zanahoria Entera Simplemente Porque Estamos Comiendo En Una Cantidad Más Bien En Una Concentración Mayor Más Cantidad De Pues De Fruta O De Verdura Etcé Porque La Estamos Haciendo La Estamos Extractando No Le Cocción Habitualmente También Influye Porque Entre Mayor Cocción Hay Un Mayor Índice Glucémico Por Ejemplo La Zanahoria Que Tiene Un Índice Glucémico De 20 Cuando Está Cruda Chiquito Y Es Muy Bueno Cuando Se Coce Aumenta Hasta 50 En Índice Glucémico Por Efecto De La Gelatinización Del Almidón Entonces Fíjense Como Estos Pequeños Detalles Que A veces No Los Sabemos No Los Conocemos Pueden Marcar Una Diferencia Importante El Tamaño De Las Partículas También Cuando Se Tritura Un Alimento Que Convertimos Las Partículas Más Pequeñas Más Finas Se Facilita La Digestión Y Eso Hace Que También Aumente El Índice Glicémico Y Obviamente Cada Persona Es Diferente Los Factores De Cada Individuo Pueden Variar Y La Variabilidad De Un Individuo Las Condiciones Tanto De Velocidad De Tránsito Intestinal Si Está Consumiendo Algún Otro Medicamento Etcétera Pues Eso También Determina Cómo El Índice Glicémico Del Alimento Que Estamos Consumiendo Aumenta O Disminuye O Se Queda En Donde Debe De Estar Y Entonces Cómo Se Determina Este Índice Glicémico Bueno Pues Hay Una Norma Específica Que Sigue Toda Una Metodología Y Esta Norma La Realizaron En Estados Unidos Y Pues Hay Una Como Una Carpeta Donde Vienen Todas Unas Listas De De Recomendaciones Y Si Ustedes Se Meten a Google En Internet Pues Ahí Pueden Sacar Listas De Los Alimentos Y Cuál Es Su Índice Glicémico Para Que Le Vayan Dando Una Revisadita Y Para Que Vean Las Cosas Que Normalmente Ustedes Consumen Como La Zanahoria La Papa El Chichar El Lejote De Fruta No Sé La Manzana La Naranja El Mango Etcé Vean Cuál Es El Índice Glicémico Y Recuerden Entre Más Chiquito Sea El Índice Glicémico Es Mejor Porque Quiere Decir Que El Alimento Se Va A Digerir De Una Manera Más Lenta Y El Metabolismo Va A Ser Mucho Más Adecuado Para 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 El Cuerpo Entre Más Grande Sea El Índice Glicémico Más De 70 Para Arriba Recuerden Que El Tope Es Hasta 100 Entre Más Grande Sea El Índice Glicémico Pues Obviamente Mayor Va A Ser La Pues La Velocidad Con La Que Esta Azúcar Va Entrar A Las Células Y Obviamente Conlleva A que El Páncreas Este Generando Y Formando Más Insulina Y Eso Hace Que En Algún Momento Si Tenemos También Los Factores Genéticos Pues Caigamos En Generar Un Problema De Diabetes Tipo 2 Que Dentro De Lo Que Hemos Hablado Ya También Hicimos Un Programa De Diabetes En Ese Programa Pues Decíamos Que Se Puede Primero Se Puede Prevenir Cuando Se Hacen Cosas Desde Antes Pero Incluso Aún Cuando Ya Tenemos El Diagnóstico Tanto De Diabetes De Hipertensión De Este Tipo De Enfermedades Pues Se Puede Controlar Muy 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 Siempre Cuando Se Sea Uno Muy Disciplinado Tanto En La Alimentación Como En El En El Ejercicio Lo Que Le Llaman Estilo De Vida Tener Un Estilo De Vida Sano Tener Un Estilo De Vida Pues Consciente Y Cuidando Este Tipo De Factores Incluso Pueden Hacer Que Cada Vez Necesitemos Menos Medicamento Y Yo Conozco Y he Visto Casos En Los Que En Un Momento Dado Pueden Ya No Necesitar El Medicamento Siempre Cuando Su Alimentación Sea Así Super Vigilada Y Haya Un Ejercicio Cotidiano Quiero Decir Diario Y En Cantidad Adecuada Y Entonces El Estilo De Vida Pasa A Ser El Tratamiento Del Paciente Pero Eso Obviamente Lo Puede Determinar El Médico De Acuerdo A Todo El Contexto La Historia Clínica Y Desde Hace Cuánto Tiempo Está El Diagnóstico Siempre Y Cuando No Haya Alteraciones De Otros Órganos Quiero Referirme A Que No Haya Ningún Problema En Los Riñones Que No Haya Retinopatía Diabética Que No Haya Neuropatía Diabética O sea Que Que El Paciente Vaya Todavía En Un Buen Momento Para Para Poder Atenderse Porque De Lo Contrario Cuando Ya Se Salió De Control Tanto Tanto La Diabetes La Hipertensión Las Dislipidemias Etcétera Pues Ya Es Muy Difícil Ya El Tratamiento Tiene Que Ser Un Tratamiento Bien Establecido Junto Con Obviamente El Estilo De Vida Pero Ya No Como Único Recurso Para Para Controlar La Enfermedad Entonces Dense Cuenta El Tesoro Que Tienen Cuando Todavía No Está Un Diagnóstico Avanzado Y Cuántas Veces Nos Dicen Pues Cuídate Porque En Tu Familia Hay Diabetes No O Ya Te Dijeron Que Es Prediabético Y No Haces Caso No Te Cuidas No Te Checas No Haces Nada Y Pues Cuando Ya Está Realmente El Diagnóstico Instalado Con Una Enfermedad Que A veces Viene Así Como Dicen Galopando Y Incluso Ya Hay Algún Deterior O En Otros Órganos Del Cuerpo Pues Ahí Ya Es Más Complicado No Ya No Solamente Va a Ser La Alimentación Sino Pues Tendrán Que Ser Medicamentos Y Tal Vez Más De Uno Entonces Pues Fíjense Cómo Es Tan Importante Estos Pequeños Detalles Espero Que El Programa Haya Sido Pues De Interés Para Todos Ustedes No Es Lo Único Hay Muchas Otras Cosas De Las Cuales Estaremos Con Calma Abordando Pero Si Me Pareció Interesante Importante Empezar A Tocar Estos Temas De Los Alimentos Que Normalmente Consumimos Y Pues Los Riesgos Que Hay Cuando Los Consumimos De Una Manera Pues Sin Control Sin Conciencia Yo Del Gusto De Muchos De Todos Yo No Les Voy A Que A Que Me Me Gusta Comer Un Pastelito O Cosas Dulces De Vez En Cuando Los Postres Porque No Pero Comerlos Así De Vez En Cuando Que No Sea Diario Que No Sea Siempre Que No Sean Las Tres Comidas Porque Eso A La Larga Pues Va A Repercutir En La Salud En General Dejen Ustedes El Peso Eso Sería Digamos Lo De Menos Aunque Digo No Lo De Menos Pero Sería Como Lo Menos Importante La Salud En General Y Las Enfermedades Que Pueden Derivar Del Exceso De Estos Alimentos Pues Es Lo Que Nos Debe De Importar Así Que Bueno Pues Queridos Amigos Hemos Llegado Al Final De Este Programa De Verdad Espero Que Les Haya Parecido Importante Interesante Que Lo Puedan Compartir Con La Gente Que Ustedes Tengan Cerca Porque Entre Más Sepamos Entre Más Conozcamos Más Nos Vamos A Poder Conocer Y Cuidar Y Evitar Que Vengan Cosas Desagradables En Cuestión De Salud Les Envío Un Gran Abrazo Nos Vemos En El Siguiente Capítulo De Mente Sana En Cuerpo Sano Los Invito A Visitar El Canal De Youtube De Radio Pasión Para Que Encuentren Todos Los Títulos De Mente Sana En Cuerpo Sano Agradecemos Muchísimo Con Muchísimo Cariño A Paula Guzmán Y En La Producción Y Dirección De Este Espacio De Radio Pasión Y Es Seduciendo Tus Sentidos Y Sobre Todo Mil Gracias A Cada Uno De Ustedes Por Acompañarnos En Este Viaje Que Hacemos Juntos En Busca De La Plenitud Tiene razón Doctora Voy a Reducir La Cantidad De Postres Que Consumo ¿Y Ya No Nos Vas A Tiborrar A Los Demás No Lo Siento Tina Sé Que Cocinar Es Tu Entretenimiento Y Lo Haces Muy Bien Pero Ya Era Necesaria Una Intervención Pero Tina No Tienes Por Qué Dejar De Cocinar Postres Si Eso Es Lo Que Te Gusta Porque No Tomas La Iniciativa De Venderlos Estoy Segura De Que Te Va A Ir Muy Bien Cocinas Muy Rico ¿De Verdad? Si Amiga Son Tan Buenos Que No Vas A Tener Problemas En Conseguir Gente Que Te Los Compre Si Por Cierto En Cuanto Me Vendes Uno De Tus Brownies De Chocolate Y A Mi En Cuanto Me De 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 De